Los perros han sido considerados durante mucho tiempo como el mejor amigo del hombre, brindando compañía y lealtad a millones de personas en todo el mundo sin embargo, no todos los perros son creados iguales en lo que respecta al temperamento en este vídeo, exploraremos algunos de los perros más agresivos del planeta, observando más de cerca sus rasgos y comportamientos. Una raza que a menudo se asocia con la agresión es el pitbull terrier si bien los pitbulls han sido estereotipados injustamente en algunos casos, es importante señalar que su agresión puede verse influenciada por varios factores, incluida la mala reproducción, la falta de socialización y el maltrato. Otra raza conocida por su agresividad es el pastor alemán originalmente criados para pastorear ovejas, los pastores alemanes son altamente inteligentes y poseen un fuerte instinto protector, sin embargo, sin un entrenamiento y socialización adecuados, esta raza puede volverse agresiva hacia extraños y otros animales. El rottweiler es otra raza que a menudo encabeza la lista de perros agresivos los rottweilers son inherentemente protectores y harán todo lo posible para defender a sus familias sin embargo, sus instintos de vigilancia naturales a veces pueden manifestarse como agresión si no se canalizan adecuadamente a través del entrenamiento y la socialización. El Doberman Pinscher es una raza que tiene fama de ser agresiva, pero esto es en gran medida una idea errónea, si bien el Doberman es conocido por su lealtad y naturaleza protectora, no es naturalmente agresivo como cualquier perro, el entrenamiento adecuado y la socialización son cruciales en la configuración de su comportamiento. Algunas otras razas que a menudo se consideran agresivas incluyen el Chouchou, el Akita y el Bulldog americano. Estas razas tienen un instinto natural para proteger a sus familias y territorios, pero con el entrenamiento y la socialización adecuados, pueden convertirse en compañeros leales y de buen comportamiento. Es importante recordar que la agresión no está determinada únicamente por la raza. Los perros individuales pueden variar mucho en temperamento, independientemente de su raza. Factores como la genética, la crianza y el medio ambiente juegan un papel significativo en la configuración del comportamiento de un perro. La agresión en perros puede manifestarse de varias maneras, incluyendo gruñidos, mordeduras y mostrar un comportamiento dominante. Es importante que los dueños de perros reconozcan los signos de agresión y tomen las medidas adecuadas para abordarla, como buscar entrenamiento profesional y orientación conductual. La propiedad responsable del perro es clave cuando se trata de prevenir el comportamiento agresivo en los perros. Proporcionar una socialización adecuada, ejercicio regular y estimulación mental puede contribuir en gran medida a garantizar un perro completo y de buen comportamiento. También es crucial entender que cualquier perro, independientemente de su raza, tiene el potencial de volverse agresivo si es sometido a experiencias negativas o maltrato. Los perros prosperan en ambientes positivos y amorosos, y es nuestra responsabilidad como dueños brindarles el cuidado y apoyo que necesitan. En conclusión, la agresión en los perros es un tema complejo que no puede atribuirse únicamente a la raza. Si bien ciertas razas pueden tener una predisposición a la agresión, es importante recordar que los perros individuales están influenciados por diversos factores, al proporcionar el entrenamiento, la socialización y el cuidado adecuados, podemos ayudar a prevenir y abordar el comportamiento agresivo en los perros, asegurando que puedan vivir vidas felices y plenas como nuestros compañeros. Si bien algunas razas tienen una reputación de agresión, es esencial entender que cada perro es un individuo el temperamento puede variar mucho dentro de una raza, y factores como el entrenamiento, la socialización y el refuerzo positivo juegan un papel significativo en la configuración del comportamiento de un perro. Otra raza que a menudo se etiqueta como agresiva es el chouchou con su apariencia de león y naturaleza distante, los chouchous son conocidos por sus fuertes instintos protectores sin embargo, con la socialización temprana y el entrenamiento adecuado, los chouchous pueden convertirse en compañeros cariñosos y de buen comportamiento. El akita es una raza poderosa, y digna que se originó en Japón los akitas son naturalmente protectores y reservados hacia los extraños, lo que puede malinterpretarse como agresión sin embargo, con un entrenamiento consistente y experiencias positivas, los akitas pueden convertirse en compañeros leales y amables. El bulldog americano es a menudo mal entendido debido a su constitución musculosa y expresión decidida mientras que poseen un fuerte instinto protector, los bulldogs americanos son conocidos por su lealtad y devoción a sus familias la socialización, y el entrenamiento apropiados pueden ayudar a canalizar sus instintos protectores de una manera positiva. La agresión en perros también puede ser influenciada por factores como el miedo, la ansiedad y las experiencias traumáticas pasadas los perros que han sido maltratados o mal socializados pueden exhibir un comportamiento agresivo como mecanismo de defensa. Comprender y abordar las causas subyacentes de la agresión es crucial para ayudar a estos perros a llevar una vida más feliz y equilibrada. La agresión es un comportamiento complejo que puede manifestarse de diferentes maneras. Algunos perros pueden mostrar un comportamiento agresivo por miedo o territorialidad, mientras que otros pueden exhibir una agresión relacionada con la dominancia. Es importante que los propietarios busquen orientación profesional para determinar la causa subyacente de la agresión y desarrollar estrategias de intervención apropiadas. Además del entrenamiento y la socialización, es crucial proporcionar a los perros una estimulación física y mental adecuada. El aburrimiento y la energía reprimida pueden contribuir a comportamientos indeseables, incluida la agresión. El ejercicio regular, los juguetes atractivos y el tiempo de juego interactivo pueden ayudar a mantener a los perros mental y físicamente realizados. Es importante tener en cuenta que la propiedad responsable del perro se extiende más allá del entrenamiento y la socialización proporcionar a los perros un ambiente seguro y enriquecido es esencial para prevenir la agresión. Los perros deben tener acceso a un espacio de vida cómodo, alimentos nutritivos y atención veterinaria regular. Educarse sobre el comportamiento del perro y el lenguaje corporal también es vital para prevenir y abordar la agresión. Comprender las señales de advertencia de agresión, como gruñidos, dientes descuidados y postura corporal rígida, puede ayudar a los propietarios a intervenir antes de que se intensifique la situación. Las clases de socialización de cachorros son una excelente manera de exponer a los perros jóvenes a nuevas experiencias y ayudarlos a convertirse en perros adultos bien ajustados. La socialización temprana puede reducir las posibilidades de agresión basada en el miedo y aumentar la confianza de un perro en diversos entornos. Vale la pena enfatizar que los perros nunca deben ser sometidos a métodos de entrenamiento duros o punitivos. Se ha demostrado que las técnicas de refuerzo positivo, utilizando recompensas como golosinas y elogios, son más efectivas para modificar el comportamiento y construir un vínculo fuerte entre los perros y sus dueños. Las prácticas de cría responsable también juegan un papel significativo en la reducción de la prevalencia de agresión en ciertas razas. Los criadores acreditados priorizan la salud y el temperamento de sus perros, asegurando que solo se críen individuos completos. Además, es importante recordar que la agresión puede ocurrir en cualquier perro, independientemente de su raza. Las razas mixtas y los perros de rescate también pueden mostrar un comportamiento agresivo, destacando la importancia del temperamento individual y las influencias ambientales. En conclusión, la agresión en los perros es una cuestión compleja que no puede simplificarse por los estereotipos de la raza mientras que algunas razas pueden tener una mayor predisposición a la agresión. El temperamento y las experiencias individuales son igualmente influyentes en la configuración del comportamiento de un perro. La propiedad responsable de perros, incluida la socialización temprana, el entrenamiento adecuado y la provisión de un entorno estimulante, son factores clave para prevenir y abordar la agresión en los perros. Es nuestra responsabilidad como propietarios comprender las necesidades de nuestros perros y crear un entorno enriquecedor que promueva su bienestar general. Al promover prácticas de propiedad responsable y disipar conceptos erróneos sobre ciertas razas, podemos fomentar una mejor comprensión del comportamiento de los perros y, en última instancia, trabajar para construir una sociedad más segura y compasiva tanto para humanos como para perros.